Bueno, vamos a resolver el siguiente problema de aritmética y álgebra. Me están pidiendo que represente los siguientes conjuntos numéricos. Muy bien, vamos a representarlos apartado a números mayores que 3. Muy bien, yo me pongo mi recta, bien, y me están pidiendo mayores que 3, ¿de acuerdo? Es decir, será desde el 3 hasta el más infinito, y como son mayores que 3, el 3 no está incluido, ¿bien? Es decir, pues yo si queremos, me pongo aquí el 0, 1, 2, 3, ¿bien? Entonces es del 3 para adelante, ¿bien? Esta sería la representación, y lo pongo con un círculo, ¿bien? Porque el 3 no está incluido. Bien, apartado B. Apartado B me está diciendo las x tal que es mayor o igual que 2 y menor que 5. Es decir, mayor o igual que 2 y menor que 5. Por lo tanto, será desde 2 hasta 5, el 2 va incluido, por eso se pone con corchete, y el 5 no va incluido. Por eso se pone con paréntesis. Y en la representación, pues sería el 2 lo pongo aquí, por ejemplo, el 5 lo pongo aquí. Bien, aquí estará el 3, aquí el 4, y el 2 como está incluido lo pongo así, y el 5 como no está incluido lo pongo con círculo grande. Y ya está, esta sería la representación, sería desde aquí hasta aquí, todos estos valores de x, ¿bien? El 2 incluido y el 5 sin incluir. Muy bien, después, en el apartado C me están pidiendo x tal que la x es mayor o igual que 3 y menor o igual que 7. Es decir, 3 incluido hasta 7 incluido. Por eso pongo corchetes, porque los dos van incluidos, ya que me está diciendo que es mayor o igual que 3, luego, como lleva el igual, el 3 va incluido y el 7 también, menor o igual que 7, y luego está incluido ahí. Si yo pongo aquí mi recta, el 3 vamos a ponerlo por aquí, el 7 vamos a ponerlo por aquí, como están los dos incluidos, los pongo con círculo cerrado. Y ya este será el intervalo. Muy bien, números menores que 1, pero excluyendo el 0. Es decir, menores que 1, pues será desde menos infinito. Como es excluyendo al 0, aquí si no me dijesen nada, pues sería hasta el 1, ¿bien? Pero, como me están diciendo que tengo que excluir el 0, voy a borrar aquí y voy a poner el 0, ¿vale? Y ahora unión desde el 0 hasta el 1. Desde el 0 hasta el 1. Y el 1, como tampoco va incluido, también con paréntesis, porque tienen que ser menores que 1. Muy bien, ¿esto cuál será la representación? Pues será el 1, vamos a ponerlo aquí, el 1 aquí, el 0 vamos a ponerlo aquí, serán todos los números menores que 1, pero excluyendo el 1 y excluyendo el 0. Muy bien, ahora el apartado D me está diciendo x tal que x cuadrado mayor o igual que 4. Muy bien, esto es una ecuación de segundo grado, vamos a resolverla. Será x cuadrado igual a 4, x igual a más menos la raíz de 4 que es igual a más menos 2, ¿bien? Pues ya está, vamos a ver estos valores. Esto me están diciendo x cuadrado mayor o igual que 4, esto es lo mismo que poner x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0, ¿bien? El 4 lo pasamos por acá restando. Tenemos esta inequación. Muy bien, vamos a ponernos nuestros valores y hemos dicho que es el 2 y el menos 2. Muy bien, para valores menores que menos 2, por ejemplo, el menos 3 será menos, si yo sustituyo aquí, será menos 3 al cuadrado que es 9 menos 4, 5, positivo. Entre el menos 2 y el 2, por ejemplo, el 0, 0 sustituyo aquí por la x y me da menos 4, es decir, negativo. Y a la derecha el 2, por ejemplo, el 3, 3 al cuadrado es 9 menos 4, 5, positivo. ¿A mí qué me está diciendo esta inequación? Me está diciendo que sea mayor o igual que 0, es decir, que sea positivo o 0. Por lo tanto, me quedo con este intervalo y me quedo con este intervalo. Por lo tanto, me está diciendo que es desde menos infinito hasta el 2, incluido porque es mayor o igual que 0, en el menos 2 es 0, por lo tanto lo incluyo. Unión de menos 2 a 2, me lo salto porque es negativo y no cumple la inequación. Y después será desde el 2 incluido porque me da 0 hasta el más infinito, con paréntesis. Y ya estaría terminado. Si quieren ver más ejercicios resueltos, se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.tl. Gracias.